Música Directo y sin rodeos, Rafael Ramírez dice que el problema de PDVSA está en Miraflores Momentos de terror, delincuentes detonaron una granada y dejan 5 heridos en un supermercado de Maracaibo Rutas de la muerte, las trochas se han convertido en aliviadero de cadáveres Cuerpos policiales tras la pista, asesinos de un comerciante en el este de Caracas Vuelven los Oscar, les contamos quienes serán los encargados de poner la nota musical en la ceremonia de estos premios Hola que tal, bienvenidos al resumen informativo de noticias Impacto Venezuela correspondiente a este fin de semana Hoy es 26 de marzo de 2022, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Youtube si no lo has hecho Dale click a la campanita para que Youtube te avise cuando publiquemos material para ti Comenzamos El ex ministro de petróleo de Venezuela y también ex presidente de PDVSA Rafael Ramírez Señaló que el país no puede recuperar el total de su producción máxima debido al deterioro Para Ramírez, el principal problema de la industria petrolera venezolana se encuentra en Miraflores Rafael Ramírez insiste en que el país no podrá aumentar de forma sustancial su oferta de crudo Para compensar la posible ausencia de barriles rusos a raíz de la guerra en Ucrania Y las sanciones occidentales impuestas a Moscú Asegura que el problema que enfrenta la industria petrolera Que ha visto disminuida dramáticamente su capacidad de producción Es total responsabilidad de Nicolás Maduro A quien señala de no llevar adelante una conducción nacionalista revolucionaria Y que tenga amor por el país El problema de PDVSA no es un problema técnico, es un problema político La conducción de Maduro es la que ha provocado la debacle, el colapso de la industria petrolera Nosotros demostramos, estuvimos al frente de la industria petrolera 12 años después del sabotaje petrolero, que fue un grave daño al país Que la industria petrolera se podía manejar de manera eficiente Y bueno, ingresamos al país 700 mil millones de dólares Además teníamos nuestra producción en 3 millones Eso quiere decir que el problema es político El problema es la conducción del país No hay una conducción nacionalista, no hay una conducción revolucionaria No hay una conducción que tenga amor con nuestro país Que le duela lo que han hecho con PDVSA Ramírez ha mencionado recientemente que entre 2014 y 2022 El bombeo de crudo en Venezuela ha caído en 2.4 millones de barriles diarios Lo que supone el 84% de su capacidad de producción La empresa Chevron estaría negociando con la administración de Biden Para que ésta levante las sanciones impuestas a Venezuela Y autorice licencias para duplicar su producción a 800 mil barriles diarios Según medios estadounidenses Todo esto con el objetivo de reemplazar las importaciones de crudo ruso por el venezolano Desde Caracas, Tahitir Calderón, Somos Impacto Venezuela Momentos de terror se vivieron en un establecimiento comercial del estado Zulia Y es que grupos delictivos lanzaron una granada Que dejó al menos 5 personas heridas dentro de un supermercado El informe con nuestro compañero de Impacto Mundo, Edwin Pireto Amigos de Impacto Venezuela, este viernes en hora de la mañana Varios sujetos lanzaron una granada dentro de un supermercado Ubicado en el oeste de la ciudad de Maracaibo Dejando como resultado al menos 5 personas heridas Dos clientes y tres trabajadores de este supermercado Hasta ahora no hay información al respecto sobre Qué banda delictiva estaría implicada en este nuevo atentado A este supermercado en la región zuliana Y que ha sido una práctica muy constante en todo el occidente Venezolano específicamente en el estado de Zulia Por estas personas que atentan contra algunos comercios Si sus propietarios se niegan a pagarles sumas de dinero Que ellos solicitan como vacuna Para no atentar contra la propiedad de estos empresarios Y también contra la integridad física de los trabajadores E incluso de los propios dueños de estos supermercados Están las autoridades haciendo las investigaciones respectivas Para dar con los responsables de este atentado a este supermercado Y por supuesto brindándoles atención a los 5 heridos En esta situación que se registró este viernes en la ciudad de Maracaibo Adelante Pero es que el estado de Zulia se ha convertido En cuna de grupos de delincuencia organizada Las extorsiones y los secuestros están a la orden del día El informe con Sandigno Ignacio Yaguare En la finca de Santomé en la vía Maracaibo Perijá Fueron torturados y asesinados los trabajadores Ramiro González, Nelson González, Emiro Fernández y Juan Montiel Todo esto después que los dueños de esta propiedad Se negasen a pagar a la banda los cañaderos la vacuna solicitada El tema central radica en el control de los territorios del país Por parte de organizaciones criminales Quedando precisamente expuestos al control de estas redes criminales Organizaciones empresariales y comerciales Incluso a los propios empresarios En donde la extorsión se vuelve una frecuente De estas organizaciones criminales Contra todas las iniciativas productivas de los territorios Es frecuente y parece hasta normal Ver este tipo de acciones criminales en la tierra del Sol Amado En otro acontecimiento ocurrido en la finca San Ramón En Machiques Trabajadores fueron amarrados Y los delincuentes lograron llevarse consigo dos bovinos Lugar donde en menos de un año Se reportan al menos 40 animales robados La extorsión es uno de los delitos más comúnmente cometidos Por las estructuras criminales Amparados básicamente en la falta de actuación Así como en algunos casos Hasta por la propia complicidad De ciertos funcionarios de los organismos de seguridad del Estado En los últimos siete días Al menos tres hechos de importancia Han enlutado varias familias Y a otras sembrado el temor En el Estado Zulia La realidad es que ganaderos Agricultores y comerciantes Viven bajo la ley De estas organizaciones delincuenciales Sandino Ignacio Yaguares Somos Impacto Venezuela En la frontera colombo-venezolana Las trochas que hay entre estos países Son denominadas las trochas de la muerte En las últimas semanas Al menos 20 personas Han sido asesinadas en estos lugares Los crímenes quedan impunes Más información Con Mariné Glot Directamente Desde la frontera colombo-venezolana El último hecho de sangre Fue reportado en la trocha La Ramona Los hombres que habían sido secuestrados En territorio venezolano por el ELN Aparecieron acribillados en el paso ilegal Uno de los fallecidos Fue identificado como Luis Eduardo Miranda Suárez De 27 años Defensores de derechos humanos Piden a gritos Coordinaciones binacionales Para combatir la criminalidad transfronteriza Un acuerdo binacional Porque son delitos fronterizos Una parte del delito ocurre en Venezuela Secuestran a alguien Lo tragan a Colombia O en Colombia Secuestran gente Y la traen a Venezuela Y la justicia Y eso requiere De que haya una coordinación Entre los organismos de seguridad Del estado colombiano Y el estado venezolano Márquez considera grave Que Venezuela Siga exportando delincuentes A otros países de Sudamérica Bueno la crisis del país es tan profunda Que la gente no solamente Está saliendo de Venezuela Sino que se está exportando Modelos criminales Que antes venían de otros países Y ahora Venezuela En su profunda crisis Está desplazando No solamente a migrantes En busca de nuevos destinos Sino también organizaciones criminales Aunque para muchos Es más fácil Cruzar una trocha En la frontera Que atravesar Los puentes internacionales La criminalidad Día a día Se va apoderando De estos espacios En detrimento De los pobladores Del je limítrofe En Táchira Marina y Glot Somos Impacto Venezuela Al menos cuatro personas Estarían involucradas En el homicidio De un comerciante En la ciudad de Caracas Se trata de Jesús Horacio Lugo Cosma De 61 años de edad Las primeras versiones Indican que el comerciante Acompañó a su novia Hasta un sector De la urbanización Macaracuay Luego desapareció Y finalmente se conoció Que había permanecido Tres días Recuperándose En el hospital Domingo Luciani Del Llanito De las fuertes contusiones Que le propinaron Otro hombre De 69 años Identificado como Alex Rafael Cabezas Fue localizado muerto Dentro de su dormitorio Oigamos el testimonio De un familiar ¿Qué piensas tú Que pudo haber pasado Con el Rafael? Ni idea Lo desconozco Lo ubicaron muerto Ya dentro de la casa Dentro de su habitación ¿Y qué lesiones tenía? Según Según A él me fractura La médula Tercera médula espinal ¿Y sospechan ustedes De alguien? Hasta el momento De enemigos ¿Qué pasaría? No Nada de eso También los familiares De la niña Emily Echeny Que denunciaron Su desaparición Desde hace ya Aproximadamente 48 horas La última vez Se despidió De sus familiares Particularmente De su mamá Y de su tía Cuando se disponía A llevar una tarea A la escuela técnica Julio Calcaño Ubicada En un sector De propatria Esto Ha hecho Que se intensifiquen Las investigaciones Por parte De los funcionarios Policiales En Caracas Santiago Gutiérrez Somos Impacto Venezuela Es hora de conocer Que fue viral Durante esta semana En las redes sociales Y las noticias Más visitadas De Impacto Venezuela Punto com A continuación Les presentaremos Las informaciones Más virales En triple W Impacto Venezuela Punto com Y nuestras redes sociales Comenzamos Y Carlos Luis Rebete Alias El Coqui Nuevamente Es tendencia En Venezuela En esta ocasión Circula una estampita Con el nombre De El Chamo Coqui Que contiene una oración Dirigida al Pran De la Cota 905 Merimar Paola Gómez Es el nombre De la caraqueña Que falleció En Costa Rica Luego de atravesar El Tapón de Darien Una zona selvática Que delimita La frontera Entre Panamá Y Colombia Medellín Se tiñó de sangre Tras un triple Homicidio ocurrido La noche De este martes En el barrio Robledo Al noroccidente De la ciudad En el que las víctimas Son migrantes Venezolanos Otra metrópoli De Colombia Que también fue noticia Es Barranquilla En donde un hombre Delante de sus tres hijos Asesinó De dos puñaladas A su esposa De nacionalidad Venezolana Producto De una discusión De pareja Y en Buenos Aires Argentina Una oficial de policía Intentó bajar a la fuerza A un niño con autismo Cuando este Sufre una crisis Dentro de una unidad De premetro Las personas en el sitio Informaron de la condición Del menor A la funcionaria Y esta se negó A identificarse Entérese minuto a minuto De lo que sucede En Venezuela Y el mundo Visitando www.impactovenezuela.com Y siguiéndonos En redes sociales También estamos en Tik Tok Donde vencemos la censura Alexander Guitián Somos Impacto Venezuela Llegó el momento De conocer Información internacional En el mundo En 60 segundos Bienvenidos al mundo En 60 segundos Iniciamos contándoles Que alias Nicolás El segundo jefe Del clan del Golfo Fue extraditado A los Estados Unidos Carlos Antonio Tuberquia Fue entregado Al gobierno norteamericano Por los delitos relacionados Con narcotráfico En otras noticias Más de 300 muertos Ha dejado bombardeo ruso Exactamente Al centro de Magrupol En Ucrania Para finalizar Un joven Queda herido Tras recibir Un impacto De bala En medio De las manifestaciones Que se llevan A cabo En Chile Su presidente Gabriel Boric Tan solo Con dos semanas De haber recibido Su periodo presidencial Ya afronta Su primera manifestación Estudiantil Hasta aquí El mundo En 60 segundos Soy yo Mari Benavides Hasta pronto Este domingo 27 de marzo Vuelven los Oscar Bárbara Orozco Nos cuenta Detalles De la ceremonia Que ya se conoce Falta muy poco Para que se lleven A cabo Los premios De la academia Y acá te vamos A hablar De los nominados Más importantes En donde además Hay sabor latino La música De los premios Más importantes De la industria Del cine Está a cargo De grandes estrellas Como Beyoncé Billie Eilish Y el sabor latino Lo pondrán Sebastián Yatra Y Luis Fonsi Quienes interpretarán Las dos canciones Más emblemáticas De encanto El colombiano Cantará el tema Dos oruguitas El cual está nominada Y por su parte El puertorriqueño Hará la interpretación De No se habla de Bruno Que a pesar De no estar nominada Es una de las grandes Favoritas De la película Original de Disney La categoría Banda sonora Cuenta con Importantes nombres De la música Así como La categoría De mejor canción Y en cuanto A las principales Categorías Y sus posibles Ganadores Acá te contamos Que Will Smith Y Benedict Cumberbatch Son los favoritos Para ganar La estatuilla Al mejor actor Protagonista Categoría Que también Compiten Con el español Javier Burden En cuanto A la categoría De mejor actriz Mantienen Ascuas A los críticos Y expertos Quienes aseguran Que está Muy reñida La competición De este año La disputa Está entre Jessica Shesten Olivia Colman Penélope Cruz Nicole Kidman Y Kristen Stewart Lady Gaga Lady Gaga Quedó fuera De la carrera Por su papel En House of Gucci Decisión Que causó Grandes controversias Y por supuesto No puede faltar Que hablemos De las nominadas Y las que Puntean Alzarse Con la estatuilla Como mejor película En la edición 94 De los premios De la academia Entre las nominadas Está El poder del perro Con 12 nominaciones Y el cartel De máxima favorita Otra de las grandes Aspirantes Es Doom Con 10 nominaciones Al igual que Belfast Como siempre Desde acá Estaremos atentos A quienes serán Los ganadores De los premios Oscar Gracias por sintonizar Una vez más El segmento De entretenimiento Los acompaño Bárbara Orozco Somos Impacto Venezuela De esta manera Hemos llegado al final Del resumen informativo De noticias Impacto Venezuela Correspondiente A este fin de semana Te invitamos A visitar www.impactovenezuela.com Información sin censura Síguenos A través de nuestras Redes sociales Y por supuesto Vea nuestro canal De YouTube Y no olvides Suscribirte